Hola, ¿cómo estáis? Bueno, tras un cierto tiempo un poco largo de ausencia en el que por causas imponderables, entre ellas un cierto periodo un tanto largo de enfermedad, no he podido compartir con vosotros mis reflexiones filosóficas, pues en gran parte motivado e ilusionado por vuestros generosos comentarios de agradecimiento y de ánimo para que continuase compartiendo mis pensamientos con vosotros abiertamente, pues he decidido reiniciar mi trabajo de reflexión filosófica compartida y lo vamos a hacer con uno de los temas que podemos decir que es uno de los temas troncales, de los ejes fundamentales de la filosofía sapiencial, que es el tema de la presencia, estar presente es vida consciente, es vida vivida, como ya dije en otras reflexiones, cuando estamos ausentes en gran medida es vida perdida, porque la vida pasa, el río de la vida sigue fluyendo, pero al estar ausentes nosotros estamos fuera de él, estamos desvinculados de su curso, con lo cual no fluimos con el río de la vida. El estado de presencia puede interpretarse de distintas maneras, pero si en algo están de acuerdo todos los filósofos sapienciales y los maestros de sabiduría que en el mundo han sido, es que todo camino de búsqueda, todo camino dentro de la cultura del despertar, todo camino de autorrealización, todo camino de desarrollo pleno o de lo que podríamos decir de desarrollo y realización espiritual, parte como requisito fundamental de lo que llamamos el estado de presencia. Cuando estamos presentes significa que nuestro ser está en el centro de todos nuestros resortes, de todas nuestras capacidades y está en el centro mismo de todo lo que es la dinámica de los procesos de la atención. La clave, por lo tanto, de estar con la conciencia presente o de estar con la conciencia ausente, es la atención. Si nosotros tenemos enfocado la atención plenamente en el aquí y en el ahora, si estamos en uno de esos estados que, por ejemplo, en la tradición contemplativa de oriente llama el tarana, perfecta concentración en el aquí y en el ahora, entonces podemos percibir la realidad que fluye en ese momento tanto a nuestro alrededor y fuera de nosotros mismos como dentro de nosotros mismos. Podemos dirigir el foco de atención hacia la realidad exterior en un estado contemplativo o de concentración o podemos hacer un trabajo de inmersión de la conciencia en nuestra propia geografía interior y hacer un trabajo contemplativo también, pero de nuestro propio universo virtual. Y esa es evidentemente la forma de conocernos. Todo ser humano nace con unos recursos potenciales, con un estado de unas cualidades latentes que se nos dan desde el momento en que nacemos con una constitución humana. Lo que luego hagamos con esas semillas o cómo cultivemos esas facultades, cómo entrenemos esas capacidades y hasta dónde llevemos su desarrollo, eso ya es una labor de cada uno. Lo que sí es cierto es que coincido con las tradiciones filosóficas filosóficas y sapienciales, especialmente de oriente, cuando hablan del karma y del dharma, de la ley de acción-reacción, en que más tarde o más temprano se recoge lo que se siembra. Un ejemplo. Todos nacemos con un sistema neuromuscular, aparte de un sistema óseo y de toda una serie de sistemas orgánicos. Pero el sistema muscular en concreto, que con el que venimos en potencia, va a depender en gran medida, cuando lleguemos a adultos, cuál va a ser nuestro estado físico de fuerza, de agilidad, de rapidez, de recursos, de reflejos, en función de lo que hayamos entrenado el sistema neuromuscular, en función de cómo hayamos cultivado y cómo hayamos trabajado los músculos. Recordar aquella frase que dice que el órgano hace a la función, pero también la función hace al órgano. Es decir, en la medida que nosotros hacemos un trabajo con aquellas capacidades o aquellos elementos con las que venimos al mundo, pues podemos alcanzar un desarrollo más alto o un desarrollo más básico. Y en lo que podemos llamar el camino espiritual, pues es igual. No se consigue nada de regalo. Es decir, en el camino de la espiritualidad consciente, da lo mismo si es en un sendero más místico, contemplativo, en un sendero más filosófico y sapiencial, o en un sendero incluso más que podríamos llamar iniciático. La clave siempre es la capacidad de concentración, de expansión y de percepción que alcanza nuestra conciencia a través de la dirección precisa del foco de nuestra atención. Solo podemos ser conscientes de aquello a lo que le prestamos atención. Y eso es válido tanto para nuestro mundo interior, es decir, para el flujo de nuestros pensamientos, de nuestros procesos cognitivos, de nuestros procesos psicofísicos, como para el mundo exterior. Solo podemos percibir de la realidad exterior a nosotros aquello a lo que le prestemos atención. Aunque pasemos delante de algo que está ocurriendo o de una realidad evidente y corpórea que está delante nuestro, si nosotros tenemos el foco de la atención dirigido en otra dirección, en otra realidad, en otra cosa, evidentemente eso está ocurriendo e incluso está ocurriendo delante nuestro. Pero nosotros no lo percibimos. Esa realidad no existe para nosotros. Por lo cual, fijaos que si nos paramos un instante a dimensionar esto que estoy diciendo, la tremenda importancia que tiene. Es decir, que en la medida que podamos tener mayor amplitud e intensidad de luz en el foco de nuestra atención, es en la medida que vamos a percibir con más claridad, con más nitidez, con más realidad, con más precisión y si cabe incluso a veces con más belleza, la realidad que nos rodea o la realidad que fluye dentro de nosotros mismos. Esto aplicado, por ejemplo, a las ciencias contemplativas y al mundo de la introspección, es lo que nos permite seguir aquella pauta que nos marcó Sócrates cuando decía que la clave está en conocerte a ti mismo. Hombre, conócete a ti mismo. Que también era la frase que estaba grabada en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Esta frase da que pensar, pero para conocerte a ti mismo tienes que convertirte en viajero de tu propia geografía interior. Tienes que convertirte en un observador imparcial. Y vosotros diréis, ¿por qué imparcial? O como se dice hoy en día, un poco en el lenguaje de mindfulness y de las disciplinas contemplativas, de las artes contemplativas. Porque para poder tener un conocimiento objetivo, o sea, cierto de la realidad, que no esté polarizado por nuestro hijo y por la tendencia a lo que queremos ver o a lo que no queremos ver, que ahí es donde entra la subjetividad, hace falta un requisito que cultivaron todos los sabios que en el mundo han conocido, que es la ecuanimidad. Los antiguos sabios egipcios, por ejemplo, le llamaban la equidad. Significa mirar las cosas y poder verlas tal cual son, no como a ti te gustaría que fueran o intentando no ver el aspecto de las cosas que a ti no te gusta o no te gustaría que sea real, aunque lo sea. Esta ecuanimidad es lo que nos conduce, esta capacidad de observación neutro consciente, de mirar las cosas sin tomar partido por ellas, estar dispuestos a ver lo que hay, a ver lo que es tal cual es, a su vez nos lleva a otra cualidad. Todas ellas unidas como satélites o estrellas de una misma constelación alrededor de lo que llamamos la estrella central, que es el estado de presencia. ¿Y cuál es esa otra cualidad? Esa otra cualidad es el discernimiento. Si me apuráis, voy a matizarlo. El discernimiento espiritual. Una cualidad muy apreciada en la sabiduría de Oriente, de la cual ellos tienen una gran veteranía y experiencia cultivando las ciencias contemplativas que al fin y al cabo en su mayor parte a nosotros en Occidente nos han llegado desde la sabiduría de Oriente. Para ellos la ecuanimidad y el discernimiento espiritual. ¿Qué significa discernimiento espiritual? Significa saber distinguir o discernir lo real de lo irreal. Lo que está en cierta manera polarizado por tu propio ego de aquello que simplemente ocurre de forma independiente de tu escala de valores y de tu valoración al respecto. Tenemos entonces que discernir es saber distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo conveniente de lo inconveniente. O por poder resumirlo, a la hora de tomar una decisión ante varias opciones que la vida nos pone delante, el discernimiento espiritual te dirá qué es lo mejor, lo que está más en consonancia con el bien o como dirían en oriente, lo que está más en armonía con el dharma, lo correcto, lo que debe ser, no sólo lo que debe ser para tu propio bien, sino para el bien, para el bien general, para el bien con mayúsculas, no para tu bien particular. Hacer lo correcto es hacer aquello que está en armonía con el sentido que llevan las aguas del río de la vida. Hacer lo correcto es aquello que si todos lo hicieran, todo iría bien para todos, no sólo para algunos o no sólo para ti. Con lo cual, fijaos, el estado de presencia implica un posicionamiento de nuestra conciencia con el foco de atención abierto, como hemos dicho, primera cualidad, la atención plena, el foco dirigido conscientemente hacia donde hemos decidido. En segundo lugar, significa convertirnos en un observador imparcial o neutro consciente, sin tomar partido en principio, sino estar dispuestos a ver lo que es tal cual es. A su vez, esa visión neutro consciente cultiva en nosotros una cualidad propia del camino de la sabiduría y del camino del despertar de la conciencia, que fue una virtud que singularizó a todos los sabios, que es la ecuanimidad, el ser ecuánime, el no ser parcial, subjetivo o arbitrario. Y a su vez, para poder ser ecuánime y para poder conducirnos a esa tercera cualidad, que es saber discernir correctamente, qué es lo más conveniente, qué es lo correcto, qué es lo que está bien. Y eso es lo que nos ayuda a tomar las decisiones. Y todo eso nos lleva a su vez a otra cualidad, que es otra de las estrellas de la constelación, de esa constelación maravillosa que brilla en el cielo conciencial de nuestro pensamiento, de nuestra mente, que es ni más ni menos que la aceptación. Ver lo que es tal cual es requiere no sólo esa actitud previa de imparcialidad, de observación neutro consciente. Esa ecuanimidad va unida, ligada, como una hierosgamia, como un matrimonio sagrado con la aceptación. Porque a lo mejor la realidad no te presenta el rostro que a ti te gusta. No es lo que nos gustaría. No es lo que deseamos. Sin embargo, ahí es donde entra, en pleno estado de presencia, nuestra capacidad. Y eso sí es una cualidad extraordinaria de aceptar lo que es tal cual es. Sin negación, sin resistencia, sin rebotarnos emocionalmente, sin rebelarnos contra la realidad. Porque al fin y al cabo, tarde o temprano, la realidad con su gran aliado inexorable, que es el maestro tiempo, con el infalible cronos, la realidad se acaba imponiendo siempre. Independientemente de que la reconozcamos o no, de que la aceptemos o la neguemos, de que la conozcamos o la ignoremos, la realidad es un camino que está delante de nosotros. Tanto si somos conscientes de ello como si no. Luego, evidentemente, si el fin primero y último de la vida humana y de todo ser humano, en el que también coinciden todos los maestros apienciales, es alcanzar la felicidad, difícil sería que podamos alcanzar la felicidad de espaldas a la realidad, negando lo que es, revelándonos contra lo que la vida nos muestra delante como una realidad. Por lo tanto, fijaos que el estado de presencia nos da la oportunidad de instante en instante en instante, de ese fluir en el momento, en el instante eterno, en un eterno presente, nos da la oportunidad de expandir nuestra conciencia, abrir plenamente nuestra atención, percibir la realidad como, no sólo como protagonistas, sino como observadores, poder discernir con ecuanimidad y poder ayudarnos a nosotros mismos a tomar las decisiones adecuadas, sobre todo porque cuando el potente foco de la atención enfoque la realidad y estemos predispuestos a ver lo que es tal cual es, tendrá que llegar ese paso que posiblemente sea el más difícil que es aceptar la realidad. No es fácil. También muchísimos maestros como estoicos, como Epicteto o Presocráticos, como Heráclito o el mismo Platón, coinciden también en que la cosa más difícil, hay una frase que me gusta mucho de ellos, que dice la cosa más difícil es conocerte a ti mismo, la cosa más fácil criticar a los demás. Son de estas sentencias que nos han dejado como un regalito, como un broche de oro, como una pequeña bombillita inspiradora, que son las máximas sapienciales que nos han ido dejando los venerables sabios y maestros de sabiduría que en el mundo han sido. Aparte del estado de presencia, es porque una vida rica, una vida intensamente vivida, una vida que nos puede dar perfectamente tiempo, energía y recursos para realizar plenamente todo el potencial que late dentro de nosotros y poder sacar a la luz de forma expandida nuestras cualidades y nuestras, llamémosle, facultades internas. Y ese es el sentido de la vida. La vida se despliega de la semilla al fruto, de lo germinal a lo potencial y fáctico, a lo manifestado, de la manifestación a la manifestación, de lo que está latente a lo que está en pleno desenvolvimiento. La vida camina hacia el pleno desarrollo, hacia su pleno desenvolvimiento. Nos lo muestra el mundo vegetal, nos lo muestran todos los reinos de la naturaleza, nos muestran ese universus, ese versus, esa dirección una y única que lleva todo lo que existe, que es el poder alcanzar el pleno desarrollo de las internas cualidades o potencialidades latentes que todo ser tiene dentro de sí mismo. ¿Y cuál es entonces el requisito fundamental para que podamos desarrollar plenamente todo nuestro potencial y sentirnos satisfechos o al menos sentirnos con la serenidad, con la gozosa plenitud, con la tranquilidad de conciencia que da el saber que estás haciendo aquello para lo que has venido a este mundo? Que estás, en cierta manera, cumpliendo tu destino, no el de otro, no eligiendo un camino ni imitando el camino de nadie, sino realizando tu propio camino en la vida, asumiendo la responsabilidad de tus decisiones y haciendo lo que has venido a hacer en este mundo. Es decir, cumpliendo con tu natural destino en este gran marco cósmico, este gran océano universal que llamamos muchas veces el universo o el campo cuántico, como prefiráis. Por lo tanto, recuerda, estar presente es vida vivida, estar ausente es vida perdida. Cuando estamos ausentes no estamos aquí ahora, estamos en lo que fue o en lo que podría ser o en lo que nos gustaría que fuera de otra manera pero salió mal o en lo que temo que salga mal y me gustaría que saliera bien. Futuribles, pasados que no se pueden cambiar, devaneos entre lo que sí, lo que no, lo que puede que sea el ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y mientras tanto, se nos va el vino en catas. Es decir, la vida transcurre, el agua del río de la vida sigue fluyendo y nosotros nos quedamos en la orilla contemplando las musarañas, no contemplando la realidad. No, hay que mojarse, hay que meterse en el río de la vida, hay que fluir con sus aguas, hay que estar presente y hay que tener la conciencia plenamente abierta porque cada minuto, cada segundo, cada instante de vida consciente es un regalo. Es una maravilla, es un tesoro, es una bendición. Por lo tanto, aprovecha tu vida y sé consciente de ella. Aprovecha tu vida si quieres vivir y minuto a minuto, instante en instante, llegarás a la eternidad. Hasta pronto. Que la presencia os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!